¿Cómo funcionar? ¿Cómo respirar? Si un día ya no estoy contigo ¿Dónde voy a ir? Para repetir El tiempo que pasó contigo ¿Cómo puedo ser un tipo natural? Caminar de nuevo por esta ciudad Sin pensar en ti y sin revivir Este momento que vivimos Acostumbrado como estoy a ti Al despertar siempre verte aquí Hacer ti tu olor y hacer el amor Contigo me siento completo Acostumbrado como estoy a ti A disfrutar tu cuerpo junto a mí Al echar tu piel cada amanecer Te vuelvo loco si te pierdo Acostumbrado a ti ¿Cómo controlar la inseguridad? Que siento cuando estamos lejos Al verte llegar siempre vas igual Que el alma me regrese el cuerpo Yo puedo decir que soy un hombre nuevo Ya sé que pruebe la magia de tus besos Y mi corazón conoce el amor Desde que no creía en eso Acostumbrado como estoy a ti Al despertar siempre verte aquí Al sentir tu olor y hacer el amor Y yo me siento completo Acostumbrado como estoy a ti Al disfrutar tu cuerpo junto a mí A ver si tu piel cada amanecer Me vuelvo loco si te pierdo Acostumbrado a ti Cada viaje pasado hay gracias al cielo Porque estamos juntos Porque nos queremos Por la suerte de tenernos ¡Oy! De tu manera de besarme y amarme Vivo acostumbrado Tus caricias y tus besos Y tu amor ya lo extrañó De tu manera de besarme y amarme Vivo acostumbrado Cuando no estás a mi lado No le gritan Me haces mucho daño De tu manera de besarme y amarme Vivo acostumbrado Yo te quiero, yo te adoro De ti vivo enamorado De tu manera de besarme y amarme Vivo acostumbrado Y vive En tu corazón Yo no puedo vivir sin tu amor Te necesito, te necesito, te necesito aquí a mi lado De tu corazón, yo vivo enamorado Yo de ti vivo enamorado De tu corazón no vivo enamorado ¡Gracias!